Con esta transmisión quiero saludar de manera especial a todos los equipos participantes que hoy se están dando cita, domingo 7 de mayo del 2023, en esta actividad organizada precisamente por impulsores y colaboradores del Centro Poblado San Miguel de las Naranjas. Hoy participan y participamos de esta actividad cuidada deportiva bailable con los amigos y paisanos del Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, que se ubica este Centro Poblado, solamente 7 kilómetros y medio de la provincia de Jaén. Con estas imágenes quiero saludar de manera muy especial a los vecinos del Cacerío La Cruz Grande, que están desarrollando su fiesta patronal, que empezó precisamente el 5, 5, 6 y 7 de mayo, en honor a las Tres Cruces. Así que saludos amigos paisanos del Cacerío La Cruz Grande, próximamente también estará desarrollando su fiesta patronal, el Cacerío de Santa Fe, en honor a su patrona Virgen del Carmen. Y en el mes de septiembre se estará desarrollando la festividad religiosa patronal en honor al Santo Patrón San Miguel Arcángel, del 27 al 30 de septiembre. Le contamos para esa ocasión ya con la participación de dos bandas de músicos, Virgen de la Asunción y también la Lira Otuscana, que es un aporte precisamente de los verdaderos devotos de San Miguel Arcángel. Y para el 29 de septiembre tendremos la participación de José Luis Arroyo, más conocido como El Lobo y la Sociedad. Así que ya lo saben amigos y paisanos del Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, visítenos del 27 al 30 de septiembre. Bueno y un saludito para mi amiga Mariana Hernández, del Cacerío La Cruz Grande, que siempre es una sigua seguidora de los contenidos del Facebook y también de YouTube. Cifra. No, a las 3, loco. Los dirigentes están borrachos aquí, más. Ahí está el chirapa con ese tipo, ¿son 12? No, contarte ya a las 3.